que transita mi receta youtube era bienvenidos bienvenidos sean ustedes a un actualización del super que la gaming la corporación más chingona para hacer de juegos que nintendo ni que nintendo nombre tenemos bastantes cosas buenas estamos bajando billetes pero bueno vamos a jugarlo nos quejamos y a ver noticia dentro de donde la super test se retirará del mercado generó algo de ventas a la llevamos a la llevamos estamos creando matralleta jones simula y simula hecho un game quita errores güey 34 vamos a terminar hola jefe un amigo mío me informa parte de una organización que quiere introducir a más mujeres en el mundo de la tecnología pues con un colaborador y creo que será una buena deberíamos deberíamos ayudarlos vamos a ver los gráficos en 3d sólo bueno y ya estos güeyes y los suben subiendo pues aparte aparte que si conviene esta experiencia los siguientes empleados se han ganado un aumento mati un cobo hay desgraciado gana mucho vamos a ver qué tal nos fue con las críticas 6 6 y y chingo su madre pues ni muy muy ni tan tan vamos a crear un nuevo bueno un nuevo juego y vamos a ver si le llamamos la cocinita escogemos un tema de artes marciales género de simulación plataformas cogemos la play system con la que si va a ser la super test va a estallarla y ésta ya va para afuera de ésta nunca hicimos juegos para estas consolas y la pc nunca muere aunque no crean en la game link contra la play la play system no es mucho un motor de juego en 3 ok mientras que esta mujer se encargue de vamos a esperar vamos a hacer este juego ya no está soportado bueno ya adiós la super test necesitamos crear más barro marketing sonidos aunque necesito empezar a crear un pinche compañía para ser que más mujeres en el sector nos encantaría ver mujeres en donde está el videojuego hay que limpiarlo los errores ah ya sacó un error ya lo limpie ya sacó un error ya lo limpio bueno subimos el diseño eh vamos a comenzarlo a ver a ver vámonos ay que nos haya ido bien no otro 6 asqueroso 5 bueno un 7 y un 6 vamos a ver y ahora si me dedico a investigar a puta diagolos 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 que el diagolos le dicen necesito hacer más juegos crear un nuevo juego antes de que siquiera otra cosa bueno vamos a hacer la tonchitas escoger el tema de baile de rol para play system en 3D todo es en 3D porque toda la racita quiere sus juegos que sean chingones y no vendimos gran cosa raza eh marketing estamos perdiendo un chingo de varo pero bueno raza vamos a platicar mientras hacemos este desmadre fíjense raza que le han dado pues fíjense que bien ocupadón y ya muy contento porque ahora si he podido estar haciendo eh pues más streams más streams más más cotorreo más desmadre y eso realmente me ha gustado bastante raza eh la gran convención de videojuegos 1.5 millón ni pal pinche mediano pequeñito eh me ha gustado mucho lo que son los streams me ha gustado mucho 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 y se me ha facilitado más para lo que es este cuando grabo los videos vale muchísimo muchísimo la pena y pues bueno vamos a ver que tal que tal lo recibe la raza porque si no los tengo la verdad no estaba ni acostumbrado yo a hacer tantos streams así es que pues ese es ese es el el me voy vamos a llevarla a darle de vacaciones a la doñita vamos a entrenar generar reporte investigar tenemos 40 para darle gráficos 2D versión 3 pero para que los quiero editor de niveles juegos casuales un nuevo tema alienígenas la cocinita ya no está en el mercado investigame un nuevo tema de zombies voy a hacer un simulador de zombies wow nos fue mal a huevo pero bueno raza nada más quería darles un pequeño update he estado haciendo quiero tratar de hacer otro update donde tenga un poquito más de varo y podamos hacer más cosas pero si me gustaría mucho racita que me dijeran que piensan ustedes en sus comentarios de este juego les gusta no les gusta está entretenido mucha gente la he convencido de jugar así es que bueno raza hasta aquí les dejo un video cortito ya que vamos a empezar a hacer unos streams por ahí pero bueno recita se despide nos vemos en el siguiente gameplay